Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Felipe, que ya está de pie. Pues sí, nos llevo descansamente 16 o 17 horas que salí del quirófano. Así que he estado 18 o 19 días en cama, sin poder mover. Y esto es un milagro, el que tengo a mi lado, una amenencia. Sí, es la realidad. A ver, cuando nací en mi protección me preguntaste, ¿qué pregunta me hiciste? Si era verdad. Si es verdad que yo ya puedo encantar. No, que si era verdad esto, ¿verdad? Ah, bueno, claro. Es que la verdad que todavía estaba a pena un poquito, pero vamos, sí, ¿verdad? Y le dije que esto era impresionante. No tenía otra palabra que de verdad. Y no me lo creía hasta que no llegaba aquí. Sí tenía muchísima confianza. Porque es normal la experiencia que tiene, lo que habla contigo y demás. Y la cantidad de gente, bueno, que están ahí cada día. Y decirte que comandado por el doctor que tenemos al lado, el crujano. Tiene un equipo de personas incomiable. A su sitio, lo lleva todo, y un equipo de personas incomiable, como digo, y le decida a todo el mundo que no merece la pena. No merece la pena sufrir tanto. Que sí que hay muy buenos profesionales. Pero el ejemplo está ahí. Y todo me merece su respeto. Pero aquí tengo quien ha hecho conmigo un milagro. Y no quería me extenderme en un sitio. ¿Y estás contento? Estoy como un niño recién levantado, echándole los reyes. Por primera vez. Yo he reanacido. Te lo digo de corazón. Reanacido de nuevo. 19 días. 19 días en cama sin moverme. Porque no podía poner ni un pie en el suelo. Eso ya es lo último. He pasado muchísimo. Pero gracias a Dios es tu milagro. Es tu madre. Y estás contento. Pero imposible. Ya te digo como un niño que recibe la primera vez por los reyes. Le des lo que le des. Pues yo soy ese niño ahora mismo. Dame un beso tú. Con 69 años que tengo. Y decir que después de esto no tengo ni más palabras de agradecimiento. ¿Qué te iba a decir? Que te quiero más canadillo. Y yo a ti. Junto con mi familia. Venga. ¿Con mascarilla? Ahí va, ahí va. Bueno, al final lo que encontramos con él en quirófano fuimos con una estenosis. Y la resonancia no se veía todo. Tenía una etnia también. Que era la caos. Tenía las dos cosas. Porque estás dando por eso. La estenosis y la hernia. Sí, exactamente. Se me pasaba. Tenía una estenosis bastante complicada. Muy honda. Y bueno, y una hernia. Había varias, ¿no? Pero completamente complicada. Que no esperaba esto ni a la de tres. Ya digo, para dejarme en cama. Ha conseguido extraer este tema tan importante. Y bueno, es que están unas manos que, como digo, una eminencia es por lo que no me salta. Así, ¿en qué le voy a decir a ustedes? El equipazo. El equipazo que tenemos. El equipazo es imposible. Yo no sé cómo te has podido hacer tú con el equipo que tienes. Porque son buenas gente. Porque cuando yo vaya al quirófano me lleve tantísima gente y todos profesionales animándome uno, el otro, el otro, el otro. Oye, ¿qué pasa, Felipe? Que teníamos ganas. Venga, pues ya estamos aquí. ¿Está contento? Pues no voy a estar contento. Y todavía no voy a operar. Ya. Y estaba ahí pendiente, muy contento. Y qué quiere que le diga a todos los que nos están viendo. Decido que no merece la pena. Intentadlo. Que cualquier persona pide un crédito para un corse. Pide todo lo que necesita. Y no merece la pena sufrir porque no hay riqueza más fuerte que la salud. Yo no me arrepiento nunca porque la verdaderamente, luego al final, eso lo hemos suspendido y ha sido mi hijo, sin traerse a Carlos. ¿Sí? Y mi docio ha dicho, esto me corresponde. No queremos verte más, nosotros dos. Y me la han regalado mi hijo. Uy, tú dices, está más bueno también. Buenísimo. Ahora tenemos este que nada. Venga, y nos despedimos la gente. Y que tú sigas sin. No te vayas ahí de España por lo que más quieras. No me voy, no me voy a amarte. Adiós a todos. Adiós, señores. Besito para todos. Y especialmente para él.